Para hacer nuestros fijoles charros de hoy vamos a necesitar salchicha, tocino, chorizo, longaniza, jamón, chiles verdes, unas ramas de cilantro y cebolla. Puedes usar cualquier marca, no importa. Ya está hirviendo nuestra agua, vamos a poner ahora nuestros fijoles para que se cozan. Ya estamos picando nuestro tocino, yo le estoy echando todo esto, pero esto es al gusto, lo que tú le quieras poner, lo que tú tengas para ponerle, le puedes poner, ya estamos también partiendo nuestro jamón, yo lo corto así en cuadritos, ya estamos picando nuestras salchichas, y no es necesario gastar tanto, este con poquito, agarra su sabor para que no este tengan que gastar tanto en las celos. Ya vamos a cortar nuestra cebolla, así en cajitos. Ya vamos a cortar nuestra cebolla, así en cajitos. Ya tenemos listos todos nuestros ingredientes de nuestros frijoles. Ya vamos a poner a freír nuestro tocino, no es necesario que le echen grasa para freír, yo con la misma grasa del tocino, yo frío lo demás y no le echo más grasa, pero por eso primero lo echo este a freír. Para con la grasa que sale, ya ahí yo echo lo demás, voy dorando lo demás. Miren ya vamos a, ya se doró nuestro tocino, ya vamos a sacarlo, ya con la misma grasa, fíjense de lo que ya se doró ahí, ahí miren ya quedó, para dorar lo demás. Y ahora ya vamos a poner a freír nuestras salchichas también. Ya estuvieron nuestras salchichas también. Ya estuvieron nuestras salchichas también. Y ahora ya vamos a poner nuestro jamón también a freír. Ya vamos a sacar nuestro jamón. Ya vamos a poner a dorar nuestra cebolla y los chiles verdes. Ya vamos a sacar nuestra cebolla también, nuestro chile. Ya vamos a poner nuestro chorizo a freír y también nuestra longanita. Ya vamos a poner nuestro chile. Ya termine de guisar todo. Y ahorita vamos a agregarle a los frijoles todo esto. Y ahora le vamos a poner la sal a los frijoles, no le vamos a echar mucha porque acuérdense que todo lo que guisamos es saladito, asi es de que, para que no le echen tanto. Ya se terminaron de cocer nuestros frijoles, ahora vamos a agregarle todos, esta es la salchicha, vamos agregarle el tocino, vamos agregarle el jamon, vamos agregarle el chorizo y la longaniza y tambien por ultimo le vamos a agregar la cebolla y el chile verde Y ya el ultimo le vamos a poner, para que irba con esto unas ramitas de cilantro, miren que bonitos y ya estan listos nuestros frijolitos, miren que ricos, hágalos, les van a gustar y ya está listos nuestros frijoles.